¡Venga, vamos! ¡Ya! ¡La hermana Colón hace su ingreso a la pasajera doble! ¡Y por ese tanto! ¡Ay! ¡No! ¿Usted tiene que pasar a esta hermana? Ahí está la cobra saludando a todo el público presente en esta esposa noche. Ahí está unas bebidas importantes. ¡90! ¡60! ¡95! ¡95! Ahí está saludando a todo el público presente que se viene desde Francia, desde el país más lejano. ¡Ah! ¡El Capón! El que se ha nacionalizado de Francia. Una camponesa profundamente. Ahí está saludando a todo el público presente en esta hermosa noche. ¡En la noche de gala! ¡Hola, Erika! ¡Marejano! ¡Cuánto le dan su boca en esta noche! ¡A ver si le elegimos la reina de la cumpleaños o no! ¡Fuerte palma por esta noche! ¡Cuántos quieren ver modelar al cumpleaños! ¡Amén! No, pero también que es su cumpleaños, hermano. Yo no tengo la curva. A peligro de público. ¡Qué modelo! 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 Si no sale, no le cantamos al campeón. No comemos la torta solo. ¡A nuestro hermano y a él! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que usted venido caracterizado en esta noche! ¡Claro! ¡Usted es el Brad Pitt de Lima! ¡Eres el machín! Bueno, ya contamos hasta tres hermanos Si no sales te votamos Uno, dos Y tres Ya, ya, acompáñales Paró, paró Ahí está Ya, y el ritmo suena así En esta noche Presentamos en la pasarela doble No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Cuánto, cuánto hay? A ver No, no, no Yo tengo las dudas Al pasarela doble en esta noche se presenta El joven Convitinas importantes en esta noche Ese encuentro Corporal En los pechos Inclados Ahí está Y entra la pasarela doble Es que usted tiene que modelar hermano Ya, ya, ya Normal usted Como un baronil hermano A ver Como un baroncito A ver Ya Como de que tome Claro, como de que tome Pero bonito Ay, está muy bien Y a la vuelta de tres Uno, dos, tres En esta noche En la pasarela doble Presentamos Al no y ya Convitinas importantes Ahí está saliendo El único docente